¿Se acuerdan del mensaje del domingo? En el año segundo del rey Darío ¿Cómo se llama el rey? Darío En el mes sexto, ¿qué mes? Junio, diga junio En el primer día del mes vino palabra de Jehová Por medio del profeta Geo a Sorobabel Hijo Salatiel Gobernador de Judá y a Josué Hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo Ahora, cuando yo voy a Geo 1.15 Dice, en el día 24 del mes sexto ¿Qué mes hay? Secto En el segundo año del rey Darío O sea, entre ese versículo Entre la palabra de Geo Y el versículo 15 Pasaron 24 días ¿Cuántos días pasaron? 24 días Entonces, la palabra 24 A mí me marca ¿Por qué me marca? Porque el versículo 14 Dice, despertó Jehová El espíritu de Sorobabel Hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y el espíritu de Josué Hijo de Josadá Sumo sacerdote Y el espíritu de todo el resto del pueblo Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová De los ejércitos judío Y en el día 24 del mes sexto En el segundo año del rey Darío O sea, pasaron 24 días Y Dios despertó el espíritu En lo político El gobernador En lo religioso Al sacerdote Y todo el pueblo 24 días 24 días pasaron Que ellos entraron en la casa de Jehová Y trabajaron en la casa de Jehová Y Dios despertó el espíritu En otras palabras Dios derramó un avivamiento Cuando la iglesia Se preocupó de la casa de Jehová Pasaron 24 días Chile Fue visitado A principios de siglo Han pasado más de 100 años Donde Dios derramó el espíritu santo En Chile En Valparaíso Pero mire lo que ocurre En estos versículos Que literalmente Dios nos habla Que cuando tú y yo Pensamos Analizamos Dios Rápidamente Despierta El espíritu Del gobernador Despierta El espíritu Del sacerdote Y Dios Despierta El espíritu Del pueblo Aviva Dios La obra ¿Cuántos creen Que el avivamiento Que estamos viviendo Va a tocar La esfera Política Al gobernador Va a tocar La esfera Política Al gobernador A Sorobabel Va a tocar Al sumo sacerdote El sistema religioso Y va a tocar Y va a tocar A todo El pueblo Usted no está Muy convencido Pero yo estoy aquí Para convencerlo Usted no está convencido Pero yo estoy aquí Para convencerlo 24 días Serán suficiente Para que la gloria De Dios Despierte El espíritu Político Despierte El espíritu Religioso Y despierte Al pueblo ¿Cuánto lo creen? Amén Vamos a Ajeo Capítulo 2 Versículo 10 Ajeo Capítulo 2 Versículo 10 Dice así A los 24 días Del noveno mes En el segundo año Ya habían pasado Dos meses Recuerden que fue junio Ahora Estamos en el mes De Noveno Septiembre A los 24 días Del noveno mes En el segundo año De Darío Vino palabra De Jehová Por medio del profeta Ajeo Diciendo Ahora ¿Qué día? 24 El 24 de septiembre Vino Palabra de Jehová Por medio del profeta Ajeo ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses habían pasado? Dos meses Solo dos meses Pero no hay variación En el día 24 No hay cambio En el día 24 Entonces la pregunta es ¿Qué significa El día 24? Varía el mes El año no varía Pero no hay cambio En el día A los 24 días Del noveno mes Tal vez Tal vez usted no cree Pero yo estoy aquí Para convencerlo Vamos a Ajeo 2 18 Ajeo 2 18 Dice Meditad pues En vuestro corazón Desde este día En adelante Díganmigo El día de la madre En el día de la madre En el día 24 Del noveno mes Desde el día En que se echó El cimiento del templo De Jehová Meditad pues En vuestro corazón Versículo 19 No está aún La simiente En el granero Diga conmigo No está No existe Ni la vid Ni la higuera Ni el granado Ni el árbol de olivo Ha florecido Todavía Punto y coma Más Desde este día Os Bendeciré Desde este día Que se ha soltado La palabra Porque si esta palabra Quedó escrita En la Biblia Quedó registrada En la escritura Es para que En un día como hoy De día domingo El Señor te ha traído Para decirte Desde el día Que entraste Por esa puerta Hoy día Desde el día Que entrante Te voy a bendecir Te voy a bendecir Te voy a bendecir Lo dice la escritura Lo dice la palabra Del Señor Más Desde este día Os Bendeciré No dice Te voy a bendecir Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Desde el día Que entraste A la casa de Jehová Te bendeciré Desde el día Que yo entré A la iglesia evangélica Desde ese día Dios me bendijo Desde ese día Dios me ayudó Desde ese día Dios me guardó Desde ese día Dios me protegió Desde ese día Dios me salvó Desde el día Me relacioné Con la iglesia Me relacioné Con el templo Me relacioné Con la palabra 24 días 24 días ¿Cuánto dice conmigo 24 días? Versículo 20 Vamos al versículo 20 El 20 Después del 19 Viene el 20 El día 24 Del mismo mes Vino por segunda Es palabra Del Señor Ajeo Se repite Nuevamente 24 Y todo esto Está en el libro De Ajeo Ajeo solamente Tiene dos capítulos Solo dos capítulos Y en los dos capítulos Aparece cuatro veces El número 24 ¿Cuál es el número De la teletón? 24.500 Rayas 0-3 Ahora Me encanta decir No está aún La simiente En el granero ¿Por qué No está aún La simiente En el granero? Porque la semilla Está en la tierra La semilla Está en la tierra Todavía no está En el granero Pero tengo la fe Que va a llegar Al granero En la tierra Está trabajando La semilla Entonces dice No está aún La simiente En el granero Ni la vi Ni la higuera Ni el granado Ni el árbol De olivo Ha florecido Todavía Es verdad No ha florecido Todavía Pero más Desde este día Os bendeciré Os Bendeciré Y la bendición De Dios Es lo que Marca la diferencia Es lo que Marca la diferencia Esta iglesia Es una iglesia Que tiene una tendencia A hablar De la bendición De Dios Tú y yo Hablamos De la bendición De Dios Predicamos De la bendición De Dios Porque la bendición De Dios Marca la diferencia La bendición De Dios Te hace distinto Te hace diferente La bendición De Dios Por eso Jacob Cuando se encontró Con el ángel Le dijo No te suelto Hasta que no me bendiga No te suelto Hasta que no me bendiga No te suelto Hasta que no Me bendiga La importancia De la bendición La importancia De la bendición De Dios Sobre nuestra vida Entonces A contar De este día Algo Dios Quiere hacer A contar De este día Algo Dios Se quiere glorificar A contar De este día Por eso Tienes que anotar En el día De la madre Algo va A comenzar Hay un génesis Que va a comenzar Algo se va A producir ¿Cuántos lo creen Hermanos? La escritura Dice A contar De este día Diga conmigo A contar De este día Vamos al libro De Apocalipsis Capítulo 4 Apocalipsis Capítulo 4 Versículo Número 4 ¿Cuántos están Escuchando esta palabra? Vamos al libro Apocalipsis Capítulo 4 Versículo 4 Dice así Alrededor del trono Habían 24 tronos ¿Cuántos tronos? 24 Y vi sentado En los tronos A 24 ancianos Vestidos de ropa blanca Con coronas de oro En sus Cabeza El 24 Está relacionado Con gobierno El 24 Está relacionado Con la autoridad Está El 24 Está relacionado Con equilibrio Porque toca Tres Áreas importantes De la sociedad Lo político Lo religioso Y el pueblo No me entendieron Y versículo 5 Y del trono Salían relámpago Y truenos Y voces Y delante del trono Ardían siete lámparas De fuego Las cuales son Los siete espíritus De Dios Y delante del trono Había como Un mar De vidrio Semejante al cristal Y junto Al trono Y alrededor Del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos Delante y detrás El primer ser viviente Era semejante A un león Diga león El segundo Era semejante A un becerro Diga becerro El tercero Tenía rostro Como de hombre Diga de hombre Y el cuarto Eres semejante A un águila Volando Diga águila Los cuatro seres vivientes Tenía cada uno Seis alas Y alrededor Y por dentro Estaban llenos de ojo Y no cesaban Día y noche Decir Santo 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 es el Señor Dios Todopoderoso El que era El que es Y el que ha de venir Y siempre Que aquellos seres vivientes Dan gloria Y honra Y acción de gracia Al que está sentado En el trono Al que vive Por los siglos De los siglos Los veinticuatro Ancianos Se postran Delante del que está Sentado en el trono Y adoran Al que vive Por los siglos De los siglos Echan sus coronas Delante del trono Diciendo Señor Digno eres De recibir La gloria La honra Y el poder Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron Creadas Wow Tremendo Veinticuatro Veinticuatro Ancianos Veinticuatro Tronos Que adoran Diga conmigo Adoración Necesitamos Una adoración Fuerte Adoración Porque adoran Al que está Sentado En el trono Amén hermanos Ellos adoraban Al que estaba Sentado en el trono Veinticuatro Significa Gobierno Veinticuatro Significa Autoridad Significa Equilibrio Veinticuatro Significa Power Poder ¿En qué año Estamos? Chao Me voy Irra Sigue tú Con el mensaje ¿En qué año Estamos? ¿En qué año Estamos? Este debe ser Un año De adoración Debe ser Un año De Quitarnos Nuestras Coronas Y postrarnos Delante Del que vive Del que reina Por los siglos De los siglos Adorar Adorar Al que vive Mi vida Tu vida Debe ser Un año De adoración Un año De adoración Un año De autoridad Un año De equilibrio Tener la capacidad De controlar Mis emociones Tener la capacidad De controlar Mis emociones Que no se me Que no se me Escapen Todos tenemos Emociones Todos tenemos Días Grises Días Hermoso Pero debemos Tener la capacidad De entender Que 24 Habla Literalmente De equilibrio ¿Y qué Significa El equilibrio? Que tú no te vas Ni a la derecha Ni tú no te vas Ni a la izquierda Tú mantienes El equilibrio No nos vamos A los extremos Porque los extremos Son malos Los extremos No son saludables Tenemos que tener La capacidad De mantener Los equilibrios Emocionales De saber Que Dios Tiene el control De saber Que Dios Maneja Todas las cosas No algunas cosas Él maneja Todas las cosas Porque Él Es soberano Él es soberano No solo de lo bueno Aún Él es soberano De lo malo Y lo malo Él lo transforma En algo Bueno Es extraordinario El Dios Que servimos Es maravilloso El Dios Que servimos Porque lo malo Me lo transforma En algo bueno Si estoy triste Me consuela Si estoy enfermo Me sana Si estoy en peligro Me cuida Este es un año De adoración Este es el año De la gracia Y del favor De Dios Pero es un año De adoración De adorar Al que vive De alabar Al que vive Por los siglos De los siglos Vamos a primera De crónica Capítulo 27 1 Estos son los principales De los hijos De Israel Jefes de familia Jefes de millar Y de centena Y oficiales Que servían Al rey En todos Los negocios Que entraban Y salían Cada mes Durante todo el año Siendo Cada división De 24 mil 24 mil Todos los meses Había un cambio Literalmente Había un cambio De división Cada división Cada mes Un Una tribu Se hacía cargo De un mes Después Salía los 24 Y entraban Otros 24 mil Ahora el número Es 24 mil Las 12 tribus Para cuidar Todo lo que era La esfera social La guerra Cada mes Habían 24 mil Soldados De diferentes Cada mes Diferentes Divisiones Con un Jefe A cargo De ese mes La protección Eso me habla De la protección De saber Pensar Cómo debo Proteger El reino Cómo Cómo proteger Mi casa Cómo Cómo proteger Entonces Cada mes Entraba Una división De 24 mil Cada mes Entraba Una tribu Con 24 mil Soldados Que guardaban El reino El reino De los cielos Sufre violencia Pero los violentos Lo arrebatan Violentos En la fe Violentos En la fe 24 mil Adoración Protección Cuando están Escuchando Esta palabra Todas las divisiones De las 12 tribus Eran de 24 mil La organización De la milicia Del reino De David Cada mes Tenía 24 mil Hombres de guerra Esto era suficiente Para asegurar La paz pública Y la seguridad Del país Cada división Tenía al frente Un comandante En jefe Protección Podían haber sido 25 mil Podían haber sido 15 mil 30 mil Pero fueron 24 mil Vamos a números Capítulo 7 Versículo 88 Mire lo que dice Todos los bueyes De las ofrendas De paz 24 mil Diga conmigo Novillos 24 Novillos Yo le puse 24 mil Pero son 24 Se me pasó La mano 70 Los carneros 60 60 Los carneros 60 Los machos Cabrío 60 Los corderos De un año Esta fue la ofrenda Para la dedicación Del altar Después que fue ungido Donde hay altares Ungidos Hay abundancia Chao No, no, no Que no puedo soportar Donde hay Altares Ungidos Hay Abundancia Vamos al libro De Daniel 10 1 Daniel 10 1 Dice En el año Tercero De Ciro Rey de Persia Fue revelada Palabra de Daniel Llamado Beltazar Y la palabra Era verdadera Y el conflicto Grande ¿Cuántos creen Que donde hay Una palabra Verdadera Hay conflicto? ¿Cuántos creen Que donde hay Palabra verdadera El conflicto Es grande? Amén Ahora ¿Cómo sé Diferenciar Palabra verdadera? Porque hay conflictos Si fuera una palabra Falsa No habría conflicto Sentido común Pero donde Hay una palabra Verdadera de Dios Ahora ¿Cómo sé Que la palabra Que la palabra Es verdadera? Porque la palabra De Dios No vuelve vacía La palabra Verdadera No cae a tierra La palabra Verdadera Cae en nuestro corazón Entonces tú recibes Una palabra Verdadera Pero esa palabra Verdadera Nos va a traer ¿Qué cosa? Conflicto Y no un simple Conflicto Conflicto Pero Él comprendió La palabra Y tuvo Inteligencia En la visión O sea La capacidad De entender La buena palabra Ahora ¿Cómo yo entiendo La buena palabra? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo la comprendo? Porque tuvo Inteligencia Porque en medio De la oración La inteligencia De la oración La comunión Con el eterno Te va dando La paz Para poder Entregar la palabra Vive Vive Dios Que verdad Yo iba a predicar Hoy día Acerca de la De los 12 espías Pero El Señor Cuando estaba Anoche en mi oficina Él me cambió La palabra De 24 A 24 De que hable 24 Que a contar De este día Te bendeciré Porque Jesús Lo dijo El Espíritu De Dios Está sobre mí Me ha ungido Para darte Buenas nuevas Buenas palabras Y esta es una Buena palabra Que a contar De este día Dios te va A bendecir A contar De este día Dios te va A bendecir A contar De este día Dios te va A bendecir Entonces Dios Quiere que tú Lo creas Él comprendió Él comprendió La palabra Y cuando yo Estaba en la palabra Y yo entendía Que al estar Preparando La palabra De los 10 espías No me daba Paz en el corazón Y de repente Paré Porque estaba Preparando La palabra Y de repente Me senté Y dije Señor ¿Qué onda? Pa' ¿Dónde A la micro? Usted no se imagina Pero yo hablo así Cuando estoy solo Con él Y le digo ¿Qué onda? De repente Yo le tiro Un chiste No sé si se ríe Pero Sigamos Versículo 2 En aquellos días Yo Daniel Estuve afligido Por espacios de Tres semanas Siete por tres Yo dije Siete por tres Veinticuatro Es un chiste Pa' ustedes Sigamos No comí Manjar delicado Ni entró En mi boca Carne Ni vino Ni me ungí Con ungüento Hasta que se cumplieron Las tres semanas En el día Veinticuatro Del mes Primero Estaba yo A la orilla Del gran río Idequel Sigamos Alcé mis ojos Y miré He aquí Un varón Vestido de lino Y ceñido Su lomo De oro De ufas Su cuerpo Era como De berilo Y su rostro Parecía Un relámpago Y sus ojos Como antorchas De fuego Y sus brazos Y sus pies Como de color De bronce Bruñido Y el sonido De sus palabras Como el estruendo De Una Multitud Y yo Solo Y solo yo Daniel Vi aquella visión Y no la vieron Los hombres Que estaban Conmigo Sino que se apoderó De ello Un gran temor Y huyeron Y se escondieron Que después Yo solo Y vi Esta gran visión No quedó Fuerzas en mí Antes Mi fuerza Se cambió En desfallecimiento Y no tuve Vigor Alguno Pero Oí el sonido De sus palabras Y al oír El sonido De sus palabras Caí sobre Mi rostro En un profundo Sueño Con mi rostro En tierra He aquí Una mano Me tocó E hizo Que me pusiese Sobre mis rodillas Y sobre las palmas De mis manos Y me dijo Daniel Varón Muy amado Está atento A las palabras Que te hablaré Ponte en pie Porque Que a ti He sido enviado Ahora Digo amigo Ahora Mientras hablaba Esto conmigo Me puse en pie Temblando Entonces me dijo Daniel No tema Porque desde el primer día Que dispusiste tu corazón A entender Y a humillarte En la presencia De tu Dios Fueron oídas Tus palabras Y a causa De tus palabras Yo he He venido En el día 24 En el día 24 Entonces Marca una tendencia De eventos Importante 24 Marca Una evidencia De eventos Trascendente Por eso Cuando Ajeo dice A contar de este día Te bendeciré Es un evento Importante Porque la bendición De Dios Es lo que va a marcar La diferencia En nuestra vida ¿Cuánto lo creen Hermanos? Yo lo creo Con todo mi corazón Yo lo creo Con todo mi corazón A contar de este día Yo creo que Más de alguna De ellos Se lo he contado Uno de mis episodios Más difícil Como pastor Estaba yo solo También como Daniel Pero No en las orillas De un río Sino en el índole De mi casa Jessica se había ido A acostar Con así los ojos Tanto llorar Y yo me quedé Ahí solo Y tenía dos alternativas Tomar a Jessica A Israel Y a David E irme al sur Yo había Dos meses atrás Había dejado Carabinero Después que salí De Carabinero En vez de En vez de De que la iglesia Estuviera feliz Pasó una cuestión Pasan cuestiones Pasan cuestiones raras En las iglesias ¿Verdad que pasan Cuestiones raras En las iglesias? Porque en vez Que la iglesia Dice Que bueno Que vamos a tener A nuestro pastor A tiempo completo La gente Dijo Ahora tenemos que Darle comer Nosotros Tenemos que Alimentarlo A él A su Entonces Viví una crisis Súper compleja Como yo no había Sido hijo pastor Yo no conocía Las crisis De las iglesias Evangélicas Voy a mirar Algunos Yo no conocía Las crisis De las iglesias Evangélicas Porque mi papá No era pastor Mi abuelo No era pastor Yo llegué al evangelio A los 22 años A los 26 Ya era pastor Entonces No tenía idea De Que Jesús había dicho Los de tu casa Son los peores Así lo dice la Biblia Entonces yo estaba ahí Tenía dos alternativas Volverme al sur Donde mi papá Y mi mamá Salí solo de mi casa Y ahora volvía Con Con Jessica Y con el Irre Y el David Teníamos dos hijos Por eso yo sé Lo que te estoy hablando Esa noche Solo ahí No estaba Jessica Jessica se había ido a acostar Y yo estaba ahí solo Cuando de repente El Señor habló A mi corazón Yo no sé Por qué Él espera Que uno toque fondo Para hablar No sé si a usted Le ha pasado Como que Dios Cuando ya uno va Ahí aparece El gusto Pero él es así Entonces yo estaba ahí Y el Señor me habló Y sabe lo que me dijo Me dio una promesa Como una promesa Que Dios le está dando A usted hoy Y cuál fue la promesa Bendeciré la obra De tus manos Ese día ahí En los momentos Más difíciles Si me voy al sur O me quedo en Santiago Si me quedo en Santiago O me voy para el sur Y él me dijo Voy a bendecir La obra de tus manos En otras palabras Yo entendí Con el tiempo Porque Tampoco entendí Bendeciré la obra De tus manos Porque no Hacía No, no tenía nada Tenía una pequeña iglesia Con el tiempo Entendí que Que si yo hacía algo Él lo iba a bendecir Que él me iba a dar El discernimiento Y la sabiduría Para no equivocarme En las cosas que hacía Y vive Dios Que es verdad Desde ese día Desde ese día Yo empecé a ver Algo diferente En mi vida Empecé a ver Que todo lo que hacía Tenía resultado Que donde ponía la mano Florecía Que donde oraba Dios se glorificaba Por eso si Hoy Hoy Dios te ha traído Para decirte A contar de este día Te voy a bendecir Quiero que lo crea Porque Dios no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Si Dios lo dijo Dios lo va a hacer 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 Quiero terminar Que suba el coro Por favor Con Ajeo Versículo 18 2.18 Ajeo 2.18 Meditad Pues en vuestro corazón No está diciendo Meditad con tu mente Meditad con tu corazón Porque del corazón Sale Lo bueno y lo malo Y el te dice Desde este día En adelante No sé lo que pasó Hacia atrás Tampoco me interesa Nunca me ha interesado Lo que pasó Hacia atrás Si estoy interesado De lo que Dios va a hacer De aquí hacia adelante Contigo No importa Lo que pasó Hacia atrás No importa No importa Sansón Cuando él dijo Su secreto Le sacaron los ojos Porque Sansón No hizo las cosas bien Se burlaron de él Se rieron de él Y estando en el palacio En una fiesta Que estaban Me dice Salomón Le dice Sansón A un muchacho Guía mi mano Donde está Donde está el pilar Y Dios le dijo Él le dijo a Dios Ese era lo último Me equivoqué Dios no le dice Te equivocaste Esta es tu condición Tú te lo buscaste Tú te lo buscaste Sino que le dijo A Dios Señor Que me crezca Otra vez el pelo Como anda Entonces cuando Cuando le empezó A crecer el pelo Vino una fuerza Sobre él Y con esa fuerza Que Dios le dio He echó abajo Todo Y mató Más filisteos Que nunca Y él también murió Lo que quiero decirte Es que Dios Le concedió La petición Dios no le dijo Esto es por tu culpa Son tus malas decisiones Sino que Él Le pidió a Dios Y Dios lo escuchó Hermano Dios lo escuchó Por eso no me importa Lo que pasó De aquí hacia atrás No me interesa Lo que pasó Hacia aquí atrás Me interesa De aquí hacia adelante Porque de aquí hacia atrás No puedo hacer Nada Me gustaría Haber arreglado Evitado algunas cosas Pero Ya pasó ¿Qué voy a hacer? No se puede hacer nada Por eso cuando Cuando El Señor te ha traído En esta mañana Para decirte A contar de este día Dice No hacia atrás Si no hacia Hacia adelante ¿Cuántos creen Que el Evangelio Es futuro? Hacia adelante La fe Es hacia adelante ¿Verdad? Entonces a contar De este día Algo te va a suceder Algo me va a pasar Ese día Cuando yo estaba En el living Esa noche Desde ese día Mi vida cambió Solo Él me dio Solo Él me dio Una palabra Que yo creí Él no me tocó Si lloré Como Dora Estuve llorando De repente Me cuesta llorar Porque me las lloré Entonces ese día Entonces ese día Dios cambió De manera dráctica Radical Mi vida Pero no pude Evitarme Ese dolor No pude evitarlo Me hubiera encantado Haberme evitado Ese dolor Pero de repente Dios usa Los dolores Para llevarte A otro nivel Más grande Y que es necesario Pasar por ese dolor Y que es necesario Pasar por ese Por esa crisis Que uno en el momento No la entiende Han pasado los días Los meses Y los años Mire donde Dios Nos sostiene 24 días Para un despertar 24 días Para Para avivar 24 días No son años No son varios años Solo 24 días Donde uno hace Medita Piensa Hace lo que tiene que hacer Se preocupa De la casa de Jehová Y Dios Despierta En lo político A mi poco me gusta De lo político Yo jamás he invitado A alguien a votar Por alguien Porque pienso Que aquí hay de izquierda Y de derecha Y de centro Hay de todo Y para no ofender A nadie No, no me gusta Hablar de política Respeto tu Tu pensamiento Aunque estás equivocada 24 días A contar de este día Algo tiene que pasar Si no estamos Puro tonteando Pero sé De lo que Te estoy hablando Póngase de pie Póngase de pie Por favor Dame el versículo Siguiente El 19 Por favor Diga conmigo No No está Aún la simiente En el ganero ¿Es verdad? Es verdad No está No veímos una No veímos una No está Ni la vid He tratado de entender La palabra ni Porque dice Ni la vid Ni la higuera Ni el granado Ni el árbol de oliva Floreció todavía Aparece cuatro veces La palabra ni Ni Le pregunté al Señor ¿Qué significaba La palabra ni? Y él me dice Ni Ni ¿Por qué no la hizo Más fácil? No No está la vid No No está la higuera No está el ganado Porque ese ni Es como la antesala Porque la semilla Está en la tierra O sea Ya el trabajo Comenzó Ya el movimiento Comenzó Que no está En el granero Porque en el granero Cuando está guardada No está en el granero No está en la cuenta corriente No está Es verdad Pero Ya está en movimiento Algo se está moviendo Algo se está glorificando En el reino espiritual Hay movimiento Todavía no está Todavía no Ni el árbol Ni el oliva Ha florecido Todavía Todavía Pero eso no significa Pero eso no significa Que no va a florecer Eso no significa Que el granero Se va a llenar El granero El granero Se va a llenar ¿Cuántos lo creen? Algo se está moviendo Algo se está moviendo Todavía no veo nada Todavía no lo veo Pero que lo voy a ver Lo voy a ver A contar de este día Te voy a bendecir Vamos a orar Quiero que repita la oración Señor Jesús Señor Jesús Creo a tu palabra Creo a tu palabra La fe viene por el oír la palabra La fe viene por el oír la palabra A contar de este día A contar de este día No importa lo que pasó hacia atrás No importa lo que pasó hacia atrás Hoy es algo nuevo Hoy es algo nuevo Hoy es una etapa nueva Hoy es una etapa nueva Perdóname Dios Perdóname Dios Me he quedado en el pasado Me he quedado en el pasado Me he amargado por el pasado Me he amargado por el pasado Pero hoy Dios me da una nueva promesa Pero hoy Dios me da una nueva promesa Pero hoy Dios me da una nueva promesa Una promesa extraordinaria A contar de este día domingo 24 días Dios va a despertar Áreas de nuestra vida Dios va a despertar En diferentes áreas En donde nos movemos Dios lo va a despertar Dios lo va a despertar Dios va a despertar lo político Dios va a despertar lo religioso Dios va a despertar al pueblo 24 días serán suficientes 24 días serán suficientes Algo ya se está moviendo Algo ya se está moviendo La semilla está en la tierra La semilla está en la tierra Yo me voy a dormir Yo me voy a dormir Y yo no sé cómo crece Y yo no sé cómo crece No sé cómo crece la semilla Todavía no está en el granero Todavía no está en el granero Solo es cuestión de tiempo Solo es cuestión de tiempo Bendice este lugar Bendice este lugar Bendice cada persona Bendice cada persona Que ve algo diferente en su vida Que ve algo distinto en su vida Plántalo junto a corrientes de agua Plántalo junto a corrientes de agua Donde su hoja no cae Donde su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Y todo lo que hace prosperará Bendice a Chile 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 Desde Arica hasta Punta Arena Desde Arica hasta Punta Arena La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Sea manifestada Sea manifestada De manera sobrenatural De manera sobrenatural De manera poderosa De manera poderosa De manera extraordinaria De manera extraordinaria Despierta lo político Despierta lo político Despierta la religión Despierta la religión Despierta tu pueblo Despierta tu pueblo A contar de este día Yo declaro esta palabra A contar de este día Te bendeciré De pura gana Te bendeciré Porque a mí me place Te bendeciré Te ayudaré Te levantaré Porque Él es bueno Porque Él es maravilloso Porque Él es maravilloso Extraordinario Alfa y Omega Principio y Fin Rosa de Sarón Lirio de los Valles La estrella resplandeciente De la mañana El gran Yo Soy El Salvador del Mundo El Todopoderoso El Todopoderoso Omnipotente Omnipresente Que está aquí en esta mañana Para decirte A contar de este día Ahí en los hogares Ahí en las casas La gloria de Dios La presencia de Dios La presencia de Dios Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Ahí Dios Ahí Dios Mueve tu mano Mueve tu mano En los hospitales En los hospitales Mueve tu mano En las cárceles Mueve tu mano Desde Arica hasta Punta Arenas Ángeles de Dios Se esté moviendo Se esté glorificando De una manera gloriosa A contar de este día Algo me va a suceder Algo me va a suceder Dios me va a bendecir Dios me va a bendecir Dios me va a ayudar Levante sus manos Solo un minuto Levante sus manos Y quiero que creas Que estás recibiendo Esa bendición del Señor Yo no soy el que bendice Él es el que bendice Él es el que toca Él es el que levanta Que perdona Sana Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!